En la mañana de hoy en el Centro Recreacional Bomboscaro de la Ciudad de Zamora se desarrolló el Comité Zonal del Ministerio de Inclusión Económica Zonal, Zona 7. En el mencionado evento estuvieron presentes los cinco distritos administrativos del MIES, Patricia Caro, Coordinador Zonal 7, Piedad Fernández, Directora Distrital de Zamora, Chinchipe, Rubén Román, Director Distrital de Loja, Sharon Vázquez, Directora Distrital de Calvas, Osvaldo Romero, Director Distrital de Machala, Yandri Vilela, Director Distrital de Piñas, cuyo objetivo principal es conocer los avances en este primer trimestre del año en las áreas que maneja esta cartera de Estado. En las cinco direcciones distritales nosotros realizamos mensualmente un comité zonal y esto lo hacemos de manera rotativa. Hoy nos toca hacerlo en la provincia de Zamora, en donde la directora del Distrito Número 1 de Zamora es realmente quien es nuestra anfitriona y este comité zonal lleva tres puntos a ser abordados. El primero la evaluación del primer trimestre de la gestión de este año 2013 y que vemos que en la provincia de Zamora de manera específica hemos llegado a cumplir con algunas metas que eran importantes y fundamentales. Patricia Caro señaló que los equipos conformados deben cumplir con metas que permitan visualizar resultados que se definan en la satisfacción del servicio y la cobertura propuesta. Esto ya concluyó esta primera fase, esta primera etapa que ha sido entregada como una responsabilidad a nosotros en la zona 7 y en la provincia de Zamora ya concluyó. Nosotros teníamos como meta concluir el día sábado y así fue efectivamente, por lo tanto la primera etapa hemos cruzado. Ahora estamos pendientes de ese proceso de sistematización que se lo está haciendo a través de tres universidades del país. La coordinadora Zonal 7 nos dio a conocer que en este primer trimestre se ha invertido 1.478.235 dólares en proyectos de atención. Estos recursos están siendo invertidos en desarrollo infantil, en gerontología, en discapacidades y en protección especial. Tenemos una población que se está cubriendo como una población objetivo, la que se está trabajando de 3.377, entre ellos niños, niñas, tenemos adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad. Es importante señalar que en desarrollo infantil nosotros venimos trabajando dos modalidades. La una que son a través de los centros infantiles del Buen Vivir y que lo hemos hecho a través de convenios con gobiernos autónomos descentralizados, con organizaciones sociales y patronatos de amparo municipal. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene como misión la de establecer y ejecutar políticas, regulaciones, estrategias, programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida. Para el informativo, visión reportó Miguel Ángel Gona.